Música Es una mujer que me está dando el golpe ¿Cómo? Una mujer que yo tenía ¿No crees tú que le diste con ella? Ella me dio primero Y después Le dio también porque Me saca un cuchillo, una botella para picarme No puede dejarme matarme con el cuchillo tampoco ¿O sea que ella te iba a picar? Sí ¿Cuál es lo que veía? Tarnilla ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Cuál es el motivo? ¿O sea, por qué vino el pleito? Pues, pues, celosa que trae ella ¿Celosa? Sí ¿Ella agarró un machete? Ella agarró dos botellas y un cuchillo para picarme ¿Dónde le ocurrió este hecho?